Hey baby Nooo Si Nooo Si baby Nooo Si Nooo Nooo Muy buenas gente Aquí os traigo un nuevo video de Chucky El muñeco diabólico Ya que muchos de vosotros lleváis tiempo pidiendo Que haga un video con este terrorífico muñeco Que desde 1988 lleva sacando películas de terror En la que casi todos seguramente habremos visto alguna Así que como siempre he montado algunas escenas Para ver la reacción de la gente en Charulette Omegle Cuando venga este muñeco diabólico Si os gusta este video y queréis una segunda parte Revienten ese botón de like Aquí os dejo con el video máquinas Hey baby What's up Hi pretty Chucky I like your girlfriend You want to make a seat with me beautiful Yeah Yes Te he levantado la novia Parguela Me prefiere a mi Wait Chucky Say Say I'm a killer clown Just so I know you're real This is fake This is gonna be so scary Do we want to watch what happens I am Hold up Is that a motherfucking Chucky doll No no Don't leave me Oh my god Oh my god Oh my god Oh my god Uh yes I did What the hell Um I'm scared It's so cute Look at it Aw Donnie 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 It's moving Elena It just moved It just moved Oh no I'm not looking at Chucky right now Do you know how creepy that is Okay ready Look at my screen people Oh my god Me Hello baby I think this is fake No You are fake Say my name Addison Taylor Addison Talia Oh that's so cool Yes I am very cool You like Oh my low Oh my low Oh my low You like Oh by low Yes Oh my low Oh my low Oh my low Yes 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 Oh my low Okay I usually would skip This kind of stuff But this is funny I'm so bored What's up You're beautiful You're beautiful Yes I'm beautiful You are ugly Oh my Hola ¿Cómo están? Sí Sí ¿Cómo estás? Yo bien ¿Tú cómo estás? Bien 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 buena Está bien buena Sí Tú estás bien buena 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 Español Uno Dos Tres Cuatro Cinco Siete Siete Español ¿Un siete? Sí Siete Y viene Siete Siete es Agárramela Y vete ¿Qué es? Agárramela Y vete Y vete Ahí está Ahí está What the fuck Yo pues que G ¿Quieres pelear? No, 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 no Mor Se ha cagado Oh What the heck Oh my god Oh my god I gotta go I gotta go I gotta go I gotta go No I gotta go I gotta go Mia 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 I gotta go ¿Qué pasa? ¿Está Pichas? ¡Mía! ¡Mía, tengo que ir! ¡Mía, tengo que ir! ¿Qué pasa? Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? ¡Ay Dios mío! ¡Es Chuki! Señora, ¿y tú estás bien? ¡Judith, mira! ¿Qué hace dejando a Yuki allí? Al Chucky, perdón. Hey Monika, no me duele, no me duele. What is that? It's a Chucky doll. It's a stimulated webcam. You're fucking weird. It's kidding me! That's sick. Oh my god! Chucky! Kate! 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 Hello. Hi. Hello. Hi Kate. Show me Kate. I want to see Kate. This is Amy and this is Quincy. Amy, I'm Quincy. Quincy, what's going on? I'm Kate. And... No, not Kate. Amy. And Quincy and Fleur. Amy. I'm Quincy and Fleur. And Fleur. Amy. No, Amy. Amy. Yeah. And we have Quincy. And Fleur the gate. And we have Fleur. Wow. Wow. Hello. Hello. What is your talent? What is your talent? Yes. What is your talent? Um... Uh... Fly me to the moon. Let me play among the stars. Wow. It's Chucky! What's up, Brock? I'm looking forward to you. Chucky, you've been bad. You were very bad, Chucky! You were very bad, Chucky! Oh my god. Hey, er, did I shot? Really? Oh, what the? Wait, I'm intrigued. I'm intrigued. I'm intrigued. Scary. Okay, next to you. Okay, so you have a teacher. We're the students. This is the gym class. Go! Do you? Do you? Do you? Oh my gosh. Oh my gosh. Oh my gosh. Hi, beautiful window. Why are you Chucky? No, 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 no. Dale a like y suscríbete Dale a like y suscríbete